Segundo bloque de Jornada Política. Estamos muy contentos de recibir un hincha del próximo campeón. Talleres de Córdoba. Señoras y señores, con ustedes el secretario de salud. Ya está, que quememos todas las naves. Secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, el señor David Alessandro. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda todavía? Hola, muy buenas tardes para todos. No lo estamos mufando, ¿no? Perdón. Paso a paso, diría. Yo le dije, está usando el sistema para mufar, ¿eh? No, no. Sí, pero no. Sí, te lo dije. O se te ocurra mandarles mensajes a los jugadores. Pero no, por favor. ¿Por qué piensan eso? Somos todos cordobeses, chicos. Escucha, esta mañana estuvimos hablando en un centro de vacunación y nos decían que hoy es el último día de cinco centros de vacunación. Sí. Sheraton, los polideportivos, la reina... Claro, los dos polideportivos, el autobac del Kempes y la reina Fabiola. ¿Y a dónde va a ir la gente ahora? Ah, bueno, preguntan a él. Y se están todos vacunados. No, no. ¿Qué pasó? No, estuvimos trabajando junto con el Ministerio de Salud de la provincia en una nueva estrategia. Digamos, ya en estos meses que han estado funcionando estos centros de vacunación, la gente se estaba acercando. Pero la nueva estrategia es descentralizar, llegar a los barrios, llegar a los territorios, a través de los centros de salud de la provincia, a través de... Estamos trabajando con los centros de participación comunal, los CPC municipales, para que tengamos mayor llegada a aquellos vecinos que no pueden trasladarse, que no han podido, no han sabido cómo llegar, y seguir vacunando a más cantidad de vecinos. Hoy podemos anunciar que salen de circulación estos cinco centros, pero entran, ¿cuáles? Entramos junto con el Ministerio de Salud de la provincia en una estrategia de vacunación en escuelas, en CPCs y en centros de salud. O sea, se puede anunciar que a partir de la semana que viene los CPCs se van a vacunar, por ejemplo. Así es, es la estrategia que estamos armando, viendo los últimos detalles, para que podamos estar llegando a todos los vecinos y vamos a estar comunicándolo próximamente. Cuando hablas de centros de salud, ¿son dispensarios? Dispensarios. Ok, listo. ¿Los CAPs? Los CAPs. Porque me llamó mucho la atención, ayer un compañero nuestro de la radio, de Tendencia, Tomás Ledesma, fue a vacunarse, le tocaba el turno en el Sheraton. Y le llamó la atención y nos llama toda la atención, que demoró una hora y media. ¿Pero por qué? Porque había habilitado el Sheraton no solamente la vacunación para los del día, sino para los turnos perdidos. Claro, a ver, la segunda dosis es todos con turnos, salvo los que han perdido el turno, que podían ir o al Orfeo o al Sheraton. Hay que ver desde mañana qué hace la gente que pierde el turno, a dónde va. Por eso, todos esos los que están turnados, por lo que hemos estado hablando con el Ministerio, se van a respetar esos turnos, se van a cambiar los lugares de vacunación, pero no se dan de baja todos los centros de vacunación, sino que se van a destinar, por ejemplo, el centro de convención, en los distintos lugares para que puedan llegar a vacunarse. ¿Lo van a comunicar por TikTok, como hicieron la otra vez? ¿Qué te pareció esa estrategia? Pero está bueno. Yo creo que... No, no, si yo no veo que esté mal, digo. No, todos tienen TikTok. No, y no lo voy a bajar. Se puede ver igual. Está bien, no, tranquilo, no se ponga mal. Me niego a bajar el TikTok, pero se puede ver lo mismo. Pero, ¿cómo lo van a comunicar? ¿Por redes? Nos estamos comunicando por distintos medios. Uno de los medios que comunicamos puede ser por TikTok, por Instagram, por las distintas redes que tiene nuestro municipio, pero fundamentalmente es a través de los medios de comunicación. Ya llevamos 10 semanas en donde los casos dentro de nuestra ciudad vienen bajando y los distintos indicadores epidemiológicos vienen mejorando. No se olviden que ya veníamos flexibilizando con galerías, shoppings, el aforo de los restaurantes, bares. Y a medida que vamos flexibilizando las actividades, vienen mejorando los indicadores sanitarios, vienen mejorando la positividad, la cantidad de casos semanales. Y como les decía recién, ya llevamos 10 semanas en donde desde el 18 de julio venimos teniendo cada vez menos positividad en los testeos, en los 30 centros municipales que estamos testeando a nuestros vecinos. La positividad ayer fue del 0,61%, con 10 positivos en 1.640 isopados. O sea, menos de uno cada 100. Menos de uno cada 100, cuando en el pico estuvimos cerca del 25, 27%. Es decir, cada cuatro cordobeses que se isopaban, uno era positivo. Hoy cada 100 cordobeses que están isopando en nuestros centros, no tenemos ni siquiera uno. ¿Qué va a pasar con los centros de testeo? Los centros de testeo están hoy todavía trabajando, vamos a refuncionalizar, cambiar los horarios, y debiéramos ir mutándolos a estos centros de vacunación. Para que desde los centros, desde CPC, podamos llegar a las distintas organizaciones barriales para poder concientizar con respecto a la necesidad de vacunación y articular con centros vecinales, con merenderos. Bueno. O sea, lo que notan ustedes es que hay mucha gente que no se ha vacunado porque no se notó. Y que tenemos que facilitar el acceso, que tenemos que llegar mucho más cerca de todos los barrios para que el vecino, como así hicimos con los centros de testeos, de poder dar mayor territorialidad con los móviles y isopadores, con los campamentos que hemos estado recorriendo desde nuestra municipalidad. Siempre me acuerdo, perdón que te interrumpa, cuando fueron al CIBI, tengo entendido que en un día vacunaron a 500 personas. Así es. Entonces, esta estrategia, que también es un poco lo que nuestro intendente Martín Yarzón ha marcado, de estar junto con el vecino, cerca del vecino, no estamos nosotros, no somos un gobierno municipal que esté encerrado en su escritorio, sino que toda nuestra estrategia es junto con las organizaciones barriales, comedores, merenderos, iglesias, porque son lugares donde el Estado ha estado ausente durante muchísimo tiempo, donde todas estas organizaciones han ido ocupando ese espacio en pos de resolverle los problemas a los vecinos y debemos articular. Sepamos que estamos atravesando una crisis económica y pandémica sin precedentes en nuestro país y que ha requerido que nuestro intendente y todo el gobierno municipal tomemos medidas acorde a la situación. Ahora, este marco pandémico se va corriendo de a poquito ese velo y empiezan a entrar a la cancha las acciones que en realidad todas estas administraciones que asumieron en diciembre antes de la pandemia tenían en carpeta. Creo que esto tiene que ver con algunos otros operativos sanitarios que también lleva la MUNI a los barrios y que tienen que ver con otras acciones que me parece que es esa primera línea de contención sanitaria para evitar que el caso sea grave y si bien son vidas, son historias, son personas detrás de cada caso, son números para el Estado que tiene un sistema de salud público gratuito de alta calidad. ¿De qué se tratan o qué objetivo tienen estos operativos donde no es solo la vacunación en testeo COVID? Pesan y miden a los niños, vacunan antigripal, hacen controles odontológicos. ¿Cuál es la problemática que ustedes buscan atacar? Antes que responda, te voy a dar una historia que me pasó. Voy a hacer una nota, era el mercado de abasto. Y una señora me dice, estoy haciendo en vivo, y me dice, mi María hace 40 años no iba al médico. Y lo agarramos acá y le están haciendo un chequeo completo. Mirá lo importante que será. ¿Qué descubrimos a través de estos campamentos sanitarios que hemos recorrido por los barrios? Primero, bueno, cómo se ha alejado el vecino que pasó a nivel mundial de los controles, de las medidas preventivas. Por eso tuvimos que salir a vacunar con nuestro centro de salud, con nuestros dispensarios por los barrios. Tuvimos que montar estos campamentos sanitarios que han recorrido más de 400 barrios en nuestra ciudad, más de 175.000 consultas, más de 55.000 vacunas que hemos colocado del calendario y antigripales. Esta estrategia nos permite ver la demanda contenida de atención sanitaria que tienen los cordobeses y que ha pasado en el mundo. Por eso, la modernización que estamos implementando desde la municipalidad, hoy estamos con más de 200 millones de pesos en inversión en computadoras, en conectividad, para que todos los cordobeses puedan contar con un sistema, por ejemplo, de historia clínica digital. Hoy, en nuestros centros de salud, que son 100 en la ciudad de Córdoba, todavía se maneja en el 90% la fichita de papel. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros vecinos, al no haber un sistema digitalizado, todavía seguían o siguen haciendo cola hasta que implementemos un turnero digital a las 5 o 6 de la mañana. Todavía, cuando se mudan de barrio, no tienen su historia clínica. Cuando se hace un estudio en un hospital, no cuenta nuestro médico en el dispensario con los resultados y tiene que nuestro vecino ir a correr a buscarlo. Entonces, hoy, la historia clínica digital, que es un gigante, un paso histórico que vamos a hacer en nuestra ciudad en materia de salud, que es parte de la modernización que ha plantado nuestro intendente desde el inicio de la gestión, va a cambiar la vida a nuestros vecinos, que si se mueve de barrio o va al médico, va a tener la historia clínica en su consultorio con todos los antecedentes médicos, con los estudios que se ha solicitado y con el laboratorio que se pueda realizar esta mañana, lo va a tener a tarde. Es un cambio gigante. Y vamos a poder abordar todas las patologías crónicas, como la hipertensión, la diabetes... Y el seguimiento de vacunas y el seguimiento de todo eso. El seguimiento. La última, Nacho. Cortita, te lo pregunto como médico. ¿Están más tranquilos ahora? La batalla contra el COVID aún no la hemos ganado. Por eso la importancia de que sigamos vacunando, concientizar a todos los vecinos con respecto a la importancia de vacunar. La tercera ola, la tercera ola del delta es fundamentalmente de los no vacunados. Por eso, concientizar con respecto la importancia de vacunarse, si bien los indicadores tanto de ocupación de cama, de positividad, de casos diarios, están disminuyendo fruto del esfuerzo de todos los cordobeses, aún no hemos flexibilizado, por ejemplo, el uso del barbijo, que sigue siendo obligatorio. Sigamos cuidándonos porque la batalla contra el COVID aún no la ganamos. Ariel, muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. ¡Suscríbete!